Si tú supieras lo que sopló con besos Si tú supieras que el cariño pierde mi amor No deja dudas nunca más de amar Si tú supieras lo que sopló con besos Cuando vienen a mirarte con besos Con esos ojos y esa boca estoy velando Vente contigo para hacerte el sol Si tú supieras lo que sufro por tu amor Ya te vinieras a vivir aquí lo mejor Yo ya no quiero sufrir más por lo que quieres Ya traigo todo lo que dices que has perdido Si tú supieras lo que sopló con besos No deja dudas nunca nunca de besos Si tú supieras el cariño que te tengo No deja dudas nunca más de amar Si tú supieras lo que sopló con besos Cuando vienen a mirarte con besos Por esos ojos y esa boca estoy velando Vente contigo para hacerte el sol Si tú supieras lo que sopló con besos Si tú supieras lo que sopló con besos Ya te vinieras a vivir aquí contigo Yo ya no quiero sufrir más por lo que quieres Ya traigo todo lo que dices que has perdido ¡Gracias!